El plazo de 15 días es lo que le concede el Ministerio de Hacienda a Castilla-La Mancha para que apruebe la no disponibilidad de créditos, es decir, que no pueda gastar más de lo que está presupuestado. La carta también ha llegado a otras 11 comunidades autónomas con el fin de garantizar que este año todas vayan a cumplir con el objetivo de déficit. El presidente de Castilla-La Mancha, por su parte, asegura que este año se cumplirá con ese 0,3% exigido. De entre las normales, somos la comunidad autónoma que mejor está pagando, a 17 días. Ahora mismo, con la evolución del déficit de estos dos primeros meses del año, podríamos decir con tranquilidad que se cumple incluso cuando acabe este año el objetivo del 0,3%. Y a nivel nacional, España cerró el año pasado en el 5% del déficit. Son casi dos décimas menos de lo anunciado la semana pasada. Se debe a nuevas normas europeas sobre la ordenación del espacio radioeléctrico. El déficit, por tanto, que presentamos y que remitimos ahora está, se ha corregido. El cierre sería, en el total de administraciones públicas, el 5% sin ayuda financiera. Esta corrección del déficit supone que este 2016 el Estado tendrá que ajustar unos 1.600 millones de euros menos.